La nata ¿Dónde está la nata? ¿Se fue? ¿Sabés qué? Tiene buena onda ¿La nata? ¿Sabés qué? Es un buen periodista Te hace sentir bien, feliz y alegre ¿Dónde está la nata? ¿Se fue? Ahora a los sicarios mediáticos Se le unen algunos secuaces judiciales ¿La nata? Reflexionemos, reflexionemos Miren menos a la nata ¿Dónde está la nata? ¿Se fue? Vení, no te vas a achicar ahora, vení, dale ¿Dónde está? ¿Se esconde? Dale, vení Dale, dale, no te hagas rogar, che Te está pidiendo una dama, dale, vení Acá está el sicario, presidente Los dos sicarios No, no, es hecho para mí que se refería Mirá cómo se desbarcó este hijo de puta Porque habló de los sicarios que obtuvieron lugar en Nevada ¿Hablaba de mí? No, para nada No dijo el sicario, dijo los sicarios Bueno, eventualmente serán otros Vos tenés una pinta de sicario Todo el mundo sabe que yo respondo a tu maquiavelismo Vos te haces el pendejo, pero sos verdaderamente jodido ¿Pero cómo es eso? Yo respondo a oscuros intereses Entre ellos, vos Vos tenés una pinta de sicario, más o menos Sí, y secuaces Y secuaces Vos tenés el secuaz del sicario Claro ¿Cómo sos el secuaz del sicario? Es una categoría inferior, lo aceptás ¿O no? O sea, el secuaz del sicario Pero en realidad, sos el autor ideológico La reciente ha presentado categorías Está el sicario y el secuaz Que son cosas distintas Totalmente ¿Qué es un secuaz? Un secuaz, un cómplice Un secuaz, el que le lleva el arma al sicario Un segundo Un segundo, exactamente Un secuaz Casi diría un nadie Pero podés no ser un asesino Santino Santino era un secuaz Ah, ok Vos cortaste la cabeza de caballo y la tiraste a la cama Un placer, nos saludamos El gusto de estar aquí presente con estos dos sicarios Estos dos guerreros Sicarios Cuéntenos cómo es el escalafón Está el sicario primero Usted le da aportes al sicario El jefe del sicario Primero está el patrón El patrón, correcto Después el patrón viene el sicario Y después el secuaz El secuaz del sicario Claro Que es un tercero en la línea, digamos O cuarto Así es Pero el que manda es el patrón ¿El chile qué es? El chile es un secuaz Secuaz Es secuaz y sicario Y él tenía secuaces Pero por supuesto Claro Ves con que es una cuestión de escala Pero el chile era las dos cosas Porque también era el secuaz de Pablo Agradezco a este país Que me ha recibido con los brazos abiertos Y me ha permitido Lavar todo el dinero Cómo no, cómo no A ver, yo queremos entender otra cosa hoy El sicario es al mismo tiempo Jefe del secuaz Pero secuaz del patrón Es secuaz Claro Claro Es al mismo tiempo las dos cosas Una cuestión de escalafón Afirmativo Afirmativo Entonces en este formato, digamos La nata ¿Qué vendría a ser? Tendría el rango más bajo, Marcelo Ah, cómo no El cabeza del grupo es usted Marcelo La nata, mientras vos estabas afuera del estudio Nos hizo la cabeza para que nosotros Dejemos de ser tus secuaces Ajá Ajá Vos tenés que ser satélite de ellos Exacto Dijo que tiene que ser al revés Que nosotros tenemos que ser los jefes Y vos el... Puede ser, ahora lo vemos Pero en ese caso Una pregunta más, Pablo Antes de ver ese punto El señor Porta en este esquema ¿Qué vendría a ser? El patrón Sería el patrón Sería el patrón Y Guido Valeri El... Vendría siendo un chili Un secuaz del patrón Exacto Es el chili de Porta Pero igual el patrón, patrón es más nieto Sí, sí Totalmente El patrón de los patrón Ah, cómo no Bueno, muy bien Y en cuanto a... Que yo debiera ser, ¿qué? Nuestro secuaz Y no al... No, no Vos tenés que ser satélite de ellos Exactamente Ajá ¿Y eso por qué vendría a ser? Porque si a ellos le va bien Como a ellos... A ver, ¿a quién le va bien hace 15 años? A ellos Exacto Digamos la verdad Vos estás acá del pedo Pero la gente que cree que le va bien a... Vos estás acá porque marcás los diarios Vos te diste cuenta cuál es tu rol Vos marcás los diarios y lo señalás Ellos hacen el programa Se entretienen, se divierten La gente se engancha con ellos Vos solo no te escucha a nadie Y reportajes, comentarios, editoriales Y análisis Alguien te lo tenía que decir de frente Exacto No tiene importancia Puede ser Entonces Yo lo acepto, sí Bueno ¿Qué es lo lógico? Que el destino de estas dos pobres personas Sí Pobres infelices Estos dos trapos Gracias No nos defiendan más No Tampoco este pan Estos dos Estas dos larvas No Esté Atrás del tuyo O al revés Están hoy en día Por debajo de la categoría de secuaces Sí Son subsecuaces Subsecuaces Somos un trapo de piso Claro Sí, exacto Somos un felpudo Son trapitos Como el de Trapitos Tienen una cierta importancia ¿Eh? Ellos tienen una cierta importancia En mi trabajo y en mi vida Yo los quiero, por ejemplo Sí Bueno, yo también nos querría Porque ellos te hacen el programa Al lado tuyo no podemos hacer un mango Marcelo Nosotros no nos queremos ir a trabajar con Cristina Con Cristina Con Cristina Sí, queremos ir a trabajar con Cristina Pensá, como decía El chofer que hizo comprar TNF Y el jardinero se le acaba de caer el helicóptero No, Marcelo, basta Nosotros Ganaban como nadie En algo nos hemos equivocado Quédense todos Estamos haciendo Hace 15 años Hacemos los programas más exitosos de la radio Y no tenemos un mango En verdad ¿Sabes lo que dijo el jardinero? Seamos felices mientras podamos Claro, pero Eso habla bien Pero Marcelo No habla bien ¿Y el Tete? No, vos no tenés el Tete Ella no tiene ¿Entendés? Nunca me pude comprar el auto Ella vive en un contrafrente en La Matanza Vos donde vivís En Conor Delta Rodeado de narcos ¿Entendés? En algo no se nosicó Rolo no puede pagar El gusto de saludarlo, vecino Rolo no tiene ni heladera Nada Rolo porque resulta vivir como un indio Y yo no Yo soy una mina prolija Ordenada Están quejando a los indios Una ofensa para los indios Libre Un tipo libre Rolo es un tipo libre Y yo no El tipo más libre del mundo El tipo más libre del mundo Ella quiere ser reesclava Y tampoco tiene ver aquí No, lo digo con admiración Por él y por los indios Un tipo libre Uno no es libre Uno es tratado No digas indios De compromiso ¿Cómo decimos? No digas indios No, aboridios No Pueblos originales Pueblos originales Todo el tiempo Todos los recursos son de él Ya como nos cambió El tema rápido No quiere renegociar el contrato Nosotros no queremos ir a vivir A vivir Bueno, a vivir Podría ser también Pero a trabajar para Cristina Yo no puedo hacer mucho Por ustedes Están tomando gente Es un buen momento Yo le decía esta mañana A Longobardi Yo le decía esta mañana A Longobardi Un funcionario K Le dijo a Vudú Yo te voy a dar un consejo Y él dijo No, yo quiero directamente El Senado Bueno, bueno Lo voy a evaluar ¿Qué puede? Voy a pensarlo Algo hay que tiene que cambiar acá No puede ser Que nosotros sigamos siendo pobres Que vivamos al día Vos es mi jardinero O se está quejando Eso se queda Con el 80% Vos con el 20% El jardinero de Rolo No tiene un helicóptero Y es mi chofer No, Rolo no tiene jardín Mi chofer tampoco, Marcelo Mi chofer no puede ni comprar Telefe No No puede ni comprar el cable El chofer de Rolo Tiene un taxi Que se cae a pedazos Me enganché del agua ahora ¿Te enganché del agua? ¿Cómo que me enganché del agua? Me había enganchado del cable Pero me enganché del agua ¿Y de la luz? De la luz hace rato ¿Te enganché del agua? ¿Gas? Seguí sin tener el gas El gas no El gas sí El enganchado está del gas ¿Por qué? ¿Seguí sin gas? Sigo sin gas Pero del cable me enganché Lo que te digo Que se puede vivir de otra manera Sí De manera natural Estoy pensando en cobrar los planes Entonces que venía tan temprano acá No es negocio, Marcelo Bueno Ustedes Acá hay varias cuestiones de discusión Primero Devantarme a las 11 de la mañana Jorge propone que yo me convierta En un segundo de ustedes Sí En el 20% de ellos Eso puede ser Y que antes tu destino a ellos Pero al mismo tiempo Ustedes quieren irse de acá A trabajar con Cristina Exacto Y sí, si el jardinero Tiene un helicóptero Y el chofer se quiso comprar Telefé Mal no paga Cristina Exactamente No, evidentemente no Desde la cámpora Todos en los puestos claves De todas las empresas Ganan fortunas ¿No te gustaría que Cristina Te llame chiquito Como le dijo a Kicillof? ¿Viste? ¿Viste el discurso? Eh, vi un cachito Vos estabas en una reunión Con Guiñazqui Y a mí No me gustó Ya veo lo que yo hago Espera, espera un poquito Te reunión con Guiñazqui Arrancó el viernes Acá Venga el sábado A mí me gustaría Y yo estaba en reunión Con Guiñazqui Escuchen a Cristina Por favor ¿Dónde está el ministro de Economía? Acá Vení para acá Vení, vení, vení Vení, vení, vení Vení, vení Ahí está, ahí está Pero vos sabés por qué Porque estaba Parecía más chiquito Porque estaba con remera ¿Viste? Sí Pero porque tiene un problema Kicillof es bajito Sí Y le molesta hacerlo Y como pasa con todos Los perros chiquitos Es un, viste que el perro chiquito Saca pecho Es calentón Saca pecho Así Y bueno Como el tuyo ¿Eh? Como el tuyo Como salsa Como salsa, claro Lo que pasa es que No se dan cuenta De que son chiquitos Los perros chiquitos Creen que son grandes Entonces desafían a los grandes Y por eso le dijo chiquito ¿Viste? Igual no inspira mucha confianza Que cuando quieren vender bonos Por eso vendes 200 palos Si le decís chiquito al ministro Sí, vení Vos viste que Hoy te escuché a vos ¿Qué países eran? Zambia y cuál era No, Etiopía Etiopía y Kenia Etiopía y Kenia Exacto Vendieron tres veces más Que nosotros más barato La semana pasada Vení chiquito Sí Mil millones uno Y casi 800 el otro A tasa del 6% Etiopía que el pájaro nacional Es la mosca Viste lo que es Etiopía Eso sigue mostrando Que en el mundo Siguen todavía No por mucho tiempo Sobrando los dólares Sí, sí Sí Para una tasa del 6% Hay dólares Argentina paga más tasas Que eso Pero bueno En cualquier caso Eso fue lo que pasó El gobierno vendió Como un éxito Muy fuerte Que lo haya vendido Como un éxito Genial Porque si el éxito Consistía justamente En fracasar En que nadie Ayer al caje Para que lo hicieron O sea que el fracaso Fue un éxito Claro Sí Sí, todo muy rápido O sea que si hubieran vendido 100 En cambio de 200 Hubiera sido más éxito Sí, cuanto menos Más Mejor Claro Está bien No, está bien Sí, yo inclusive creo que Debían rechazar Las personas que Eso Claro Ellos tendrían que haber puestos Para el electo Para el electo completo Un éxito completo Hubieran puesto Si hay algo que llamó La atención Cuando yo analicé El discurso esta mañana Esta idea De que el presidente Dice bueno Acá estamos reunidos Para festejar En las 31 años De democracia Pero ¿No? Pero Cuando dice pero Ella supone que en realidad La verdadera bisagra No ocurrió hace 31 años Como estaba planteada la convocatoria Sino hace 11 Es muy divertida la nota De Ale Borenstein Ayer en Clarín Hablando de la creación De la democracia con K Exactamente Entonces ella dijo Que la verdadera bisagra Había ocurrido Con Néstor Kirchner En el 2003 Equivalente Dijo a una de la misma categoría Que fue el 44 ¿No? Al 55 Y después Rivalavia Para Belgrano Eso fue la visión Sí, vi que terminó Con una consigna Un poco digamos De Modé Que es lo de Patria libre Digna y soberana Yo no lo escuchaba Desde que tenía 14 años Sí Exactamente Viste Era la consigna Del primer peronismo Digamos De los años 50 No metan al peronismo En esto No tengo nada que ver Con Cristina Yo en vez de estar Perdiendo el tiempo En reuniones con Nico Viñaz Que un sábado a la noche Estaba sentadito en casa Viendo el discurso Como corresponde Pero justo llegué a escuchar Cuando habló de mí Justo en ese momento Paramos de hablar Y ella dijo Lo del sicario No sé qué Y digo Uy, está nerviosa Sí, sí Y se ve que lo de la Nevada No le gustó nada Ella se dirigió A vos hablando No del sicario Por eso no te No te No, lo del periodista Acá no hay periodista No, no, no Lo del secuaz Sí Es una cosa Es un sicario Volvemos al principio Y otra cosa es un secuaz Que es tu categoría Categoría secuaz Categoría secuaz Este barraco Este patriota Este guerrero Sí, señor Bueno Fue muy interesante El discurso Muy ilustrativo Realmente Hoy nos escuchaba Rosendo en la mañana Está bien lo que dice Sí, claro Es como Marca el tono De doblar, doblar, doblar Todo el tiempo ¿No? Efectivamente Bueno Entendí que se bajaba Marca del Parla Sur Habrá que ver ¿Viste qué dijo? Pues si se baja Y dijo No me nominen para cargos Dijo El discurso siguió después En la plaza Desafiando Ah, pero no lo transmitieron Desafiando Sí, claro Ah, sí, no lo vi Desafiando las fuerzas De la naturaleza Jorge El trueno Aquí a la lluvia A la lluvia Y paró Sí Porque el gobierno Que tiene este destino Dramático De desafiar Todo lo que Me impresiona un poco Que se comparara con Belgrano Eso también Sí, exactamente Porque le falta el caballo ¿No? Y en la plaza Y en la parte Yo pienso del discurso También dirigida A vos Habló de su reunión Con Casey Wonder Ah, sí Es que me llama la atención Que habla siempre La madre de ese nero Y nunca el padre ¿Está de acuerdo el padre? ¿Viste? Siempre habla la madre La madre lo lleva De un lado al otro Debe tener padre Porque no nació Por una burbuja el pibe No El padre nunca dice un carajo No sé si es que No está de acuerdo Con lo que pasa O No sé Pero esa parte Estuvo dirigida a quién A la nata Sí, sí, claro Te da bronca Que se llame Casey Wonder Sí, que no coma choripán Y que sea rubio Exacto El rubio de ojos celestes Casey Wonder Ese rubiecito de ojos celestes Que tanto les molestó a algunos Mirá Eso algunos lo dijo por vos Algunos Claramente Yo le sacaría la S Yo le sacaría la S Alguno 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 Qué lindo llamarse Casey Wonder ¿Cómo es Casey Wonder? Casey Wonder, sí Maravilla Casey Maravilla Mirá Bueno, así que yo creo que El sábado Lo del sábado Estuvo dedicado Básicamente A mí Yo me ocupé De analizar el discurso Me lo leí entero Después Entonces Entonces Pero en el fondo 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 Todo esto que yo hice Con yo Con Rosendo Con Willy Y todo el pedo Pero Marcino ¿Por qué la locutora dice Finalmente el discurso Estaba dedicado a vos Le habla a 40 millones de argentinos Y la presidenta Le habla a uno solo A la Nata A la Nata Exactamente Y sí, bueno Y la locutora Te digo Si eso es cierto Este país está en el horno ¿Es cierto que te habla vos? No Si yo soy en este momento La oposición Lo lamento Por la Argentina Realmente Te digo En serio La Argentina Tendría que tener La Argentina Tendría que tener Una oposición En serio Digo esto No estoy jodiendo Claro que tendría que tener O sea Y la Argentina Y la presidente Debería hablarle A la oposición No a mí ¿Me entiendes? Que es lo único Que yo hice Que por lo cual Ella se enoja Y entiendo que se enoje Porque si el hijo aparece Que es lo que todo el mundo cree En las 123 empresas A que no sabes que Cris Se lo vamos a contar a la gente Y después quiero ver De que carajo te disfrazas Ella lo que dijo ahí Es que debe ser cierto también Que debe haber otros nombres De empresarios argentinos Debe haber La mitad de la Argentina Y en la trucha debe estar ahí Pero bueno Qué novedad Perdón Vamos de nuevo En este país El vicepresidente Le robó el auto A la mujer De ahí para abajo Bueno Cualquier cosa puede pasar Los últimos detalles Si el vicepresidente Le afanó el auto A la ex mujer Los últimos detalles De esta mañana Dan cuenta De una investigación Del hijo Sobre desvío De policía oficial Que Vudú Aparentemente manejaba A una inmobiliaria De su propiedad Mira Cosa que habla bien De Vudú Claro Vudú propiedad Vudú Tiene una inmobiliaria A su nombre Hay una Vudú Lo cual es un avance Una inmobiliaria A su nombre Si Pasó del Medano A la inmobiliaria Claro Exactamente Bueno Total que Ahí estamos Con el secuaz De los secuaces Se va a poner movidito Si 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 Viste lo del Economist Si Terrible Lo comentamos temprano Si Si Yo no voy a besar Más eso Porque de aquí en adelante Vamos a Seguir Vamos a experimentar A partir de mañana ¿Qué? Por tres meses Lo que vamos a llamar El formato La nata ¿Cómo es? Cada mañana A ver ¿Cuántos son ustedes? ¿Cuántos son ustedes? Llegamos al 80 Entonces Yo comenté Yo seguiría Yo seguiría así Yo soy un tipo Que no cambia Cuando la cosa va bien No hay que cambiar No hay que cambiar Yo te voy a decir algo Mirta Hace 40 años Que la almuerza Y le va bárbaro Es cierto Para qué cambiar Es cierto Susana habla por teléfono Y le va bárbaro Para qué cambiar Yo digo Boludece Y le va bárbaro ¿Puedo decir boludece Marcelo? Para Rui ¿Por qué nosotros decimos boludeces Si no nos va bárbaro? Algo Algo malo María Tranquila Vamos a tener que salir a trabajar Y algún día Vamos a tener que salir a trabajar ¿Está bien? ¿Por qué? ¿Se me va bien? Todo bien Bueno ¿Mañana nos vemos? Nos vemos mañana Chao Chao Pablo Un gusto El saludo a toda la gente A todos los oyentes De esta prestigiosa Y querida emisora Chao El saludo a todos Y no se desprima No Tira para arriba No No